De verdad no entiendo qué es lo que a ti te asusta Papi, ten los huevos y ve pa' lo que te gusta No caí del cielo, pero soy lo que tú buscas Soy de tierra santa, pero con mala conducta Me cansé de ese pac-a-paca, pac-a-paca, pac-a-y-na Me cansé de ese pac-a-paca, pac-a-paca, pac-a-y-na Me cansé de ese que habla mucho y nunca sale con na' Si no eres de esos que hablan pac-a-paca, ven y dejan de ladrar Vente de frente, ponte diligente Que el que se duerme siempre se arrepiente Que si no come cuando está caliente Después me frío, se me pasa, luego te quedé sin na' Sin rodeos, papi, sin rodeos Háblame claro, háblame sincero Sin rodeos, papi, sin rodeos El corazón no se compra con dinero Sin rodeos, papi, sin rodeos Háblame claro, háblame sincero Sin rodeos, papi, sin rodeos Ponte pa' la vuelta que no va a esperar Me cansé de ese pac-a-paca, pac-a-paca, pac-a-y-na Me cansé de ese pac-a-paca, pac-a-paca, pac-a-y-na Me cansé de ese que habla mucho y nunca sale con na' Si no eres de esos que hablan pac-a-paca, vente y deja de ladrar Desde el último que tuve yo me puse más buena Por ahí anda llorando porque no le doy cuerda Pregunta a tus amigos que me tiran por historias Yo les tiro el block, ninguno canto victoria Dale, papi, que me gustan indecentes Me gustan bandidos esos que vienen de frente Me gustan seguros, sé inteligente Mientras te roncas otro bien y te lo pierdes Sin rodeos, papi, sin rodeos Háblame claro, háblame sincero Sin rodeos, papi, sin rodeos El corazón no se compra con dinero Sin rodeos, papi, sin rodeos Háblame claro, háblame sincero Sin rodeos, papi, sin rodeos Vuelta pa' la vuelta que no va a esperar Me cansé de ese pac-a-paca Pac-a-paca-paca-y-na Me cansé de ese pac-a-paca Pac-a-paca-paca-y-na Me cansé de ese que habla mucho Y nunca sale con nada Si no eres de esos que hablan pac-a-paca Vente y deja de ladrar Dímelo, Gigi Orel Yala La mami de la industria El ritmo que te provoca Just a black with a beat